En su primera versión, la Expo Aromas y Tradiciones de Octay aspira en convertirse en uno de los eventos que más capte la atención durante las actividades de Semana Santa en la región de Los Lagos. Es por ello que varios expositores locales se darán cita durante estos tres días de muestra, donde se resaltarán sus emprendimientos, que presentarán novedades en torno al diseño, artesanía y al mundo gourmet, muestras que consideran iniciativas en ofrevería, telares, cerámica, quesos y repostería, entre otras alternativas. Marcelo Moraga, director provincial de Cernatur, señaló que en esta actividad participarán exponentes del rubro gastronómico y artesanía de la provincia de Osorno, actividad que se realiza en estas fechas para aprovechar los feriados que se generan tanto en territorio nacional como argentino. Tenemos una actividad que se llama Feria Aromas y Tradiciones de Octay, es una feria con empresarios de gastronomía, de artesanía de la provincia de Osorno, y que es un evento turístico, nosotros hemos querido hacerlo justamente en Semana Santa para aprovechar el feriado largo argentino, que es de seis días, que parte el jueves santo y termina el día martes 2, por lo tanto estamos apostando a que los turistas argentinos y nacionales que van a estar en la zona puedan estar en esta feria de Puerto Octay. El director de San Natura de la provincia de Osorno indicó que esta feria durará tres días con diversas actividades enfocadas a toda la familia que se realizarán en el museo Los Colonos. La feria tiene una parte gastronómica, que tiene algunos servicios de restaurantes de la zona de Octay, también tiene emprendedores de artesanía de toda la provincia de Osorno, incluso de Osorno, de Purranque, de Río Negro y de Octay por supuesto, y además una oferta de diseño. Es una feria que hemos concebido para la familia, aprovechando el fin de semana largo de Semana Santa, también tiene algo también de degustaciones y maridaje con cerveza, con vino, algo de chocolate también para los niños y Pascua de Conejo el día domingo, así que es una invitación para la familia del viernes al domingo en el Museo del Colono, que queda en el cruce de camino a la península de Sentinela en Puerto Octay. Marcelo Moraga señaló que con esta iniciativa estamos apoyando el emprendimiento local, aquí nosotros queremos entregarles un importante espacio para que puedan dar a conocer sus trabajos, como también resaltar el trabajo que han realizado estas personas, ya que estamos conscientes que los visitantes valoran enormemente todos los productos que tengan la característica de ser artesanal. Nosotros estamos apostando que justamente Puerto Octay es un lugar que se encuentra en el borde norte del lago Yanquihue, que es parte también e integra la ruta Interlago, apostamos a que los argentinos desvíen camino desde Entrelagos hacia Puerto Octay, desde Osorno hacia Puerto Octay, y si no es al inicio del fin de semana, ojalá que al regreso, cuando ya estén retornando, puedan pasar a la zona de Puerto Octay, para eso estuvimos hace pocos días promoviendo esta feria en Bariloche y Villa Angostura, así que esperamos que tener harto turista nacional y también argentino. Por ello se realizó una invitación a toda la comunidad local y visitante para que visite la Expo Sabores y Tradiciones de Octay, detallando que la entrada es gratuita y además de las muestras de los expositores, se contempla la realización de actividades para toda la familia, las que incluso considera la celebración del día de Pascua, que traerá sorpresas para los niños.